Ey, no me gusta aprender, dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel, wow, no puede ser Aunque no es tarde un poco, juro que voy a responder Quisiera volverte a ver, quisiera volverte a ver Encima te voy brindando, uh, uh, uh Lo rica que te voy chingando, uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando Ey, baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Ey, lo que muestra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Yo sé que fue una noche na' más Yo sé que fue una noche na' más Yo sé que fue una noche na' más Una pa' ir para el sol, le voy a darle mo' Si se ponen cuatro, algo fue chido Chame a mí, dime la verdad Yo sé que fue una noche na' más Yo sé que fue una noche na' más Yo sé que fue una noche na' más Ey, que no te olvido de mí Tal vez en ti quise encontrar Nunca en otra feliz Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!